4. Leonor de Borbón afronta hoy su primer acto en solitario sin contar todavía con un preceptor propio. La casa del rey considera que aún está en etapa escolar, pero da pasos inequívocos. La princesa de Asturias será hoy protagonista de la actualidad informativa. Lo será por llevar a cabo un simple gesto repleto de simbolismo, el de depositar en la caja de las letras el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 y el ejemplar del Quijote cuya lectura compartió desde el confinamiento el 23 de abril de 2020 con la Infantas. Después, la joven, de 15 años, hará un recorrido por las instalaciones del Instituto Cervantes, donde tendrá oportunidad de conocer los proyectos de digitalización del Instituto y de visitar una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España. Las primeras palabras en público que pronunció Leonor de Borbón fueron precisamente allí, en la sede del Cervantes, cuando leyó un fragmento de la Carta Magna en 2018. Ahora la casa del rey vuelve a distinguir a esta institución, que celebra sus tres décadas, eligiéndola como sede del primer acto en solitario de la heredera por encargo de su padre, el rey Felipe, no es algo a lo que debamos acostumbrarnos demasiado, los actos institucionales protagonizados por Leonor de momento no serán habituales. La casa del rey considera que la niña aún está en etapa escolar. Cuando las cosas cambien, como se ha visto, lo iremos contando, explican desde Zarzuela. De hecho, no tiene todavía un preceptor que guíe sus pasos en estos primeros. Fue a esta misma edad 15 años cuando José Antonio Alcina entró en la vida del entonces príncipe de Asturias. En mayo de 1983, Felipe de Borbón emprendió su primer viaje oficial al extranjero. Tenía que representar a su padre en el aniversario de la Fundación de Cartagena de Indias, en Colombia. Entre el equipo que le acompañaba, se encontraba uno de los ayudantes de campo de su padre, el teniente coronel Alcina, al que el rey Juan Carlos estaba tanteando como futuro tutor del príncipe. Ambos tenían ya una relación de complicidad y respeto, bruñida a base de noches de telescopio mirando las estrellas enlazadas. Aplausos Gracias por ver el video.